En los vídeos anteriores vimos cómo se hacía la leche de coco y la crema de coco, pero también hablamos sobre el uso de las especias. Ustedes pueden usar el curry en polvo para darle sabor a prácticamente cualquier tipo de plato. Carnes, pescados, vegetales, estofados, salsas, marinadas y por supuesto en los mismos curry. Todos los curries en polvo varían ligeramente de sabor, pero puede variar bastante el grado de picor que tienen. Vamos a hacer un pollo con curry y leche de coco. Una excelente combinación para un plato básico y tradicional de la cocina india. Para este pollo al curry vamos a precisar 800 gramos de pollo trozado y sin piel, 2 dientes de ajo, 2 cebollas grandes, 3 cebollas de verdeo, 300 centímetros cúbicos de leche de coco, 2 cucharadas de curry, 1 cucharada de jengibre rallado, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de manteca clarificada. Lo primero picamos bien los vegetales, las cebollitas de verdeo bien picaditas, la cebolla en cubos bien pequeños. Aquí tenemos también el pollo. Yo elegí una pata muslo de pollo. En realidad es una carne mucho más jugosa. Se puede utilizar pechuga, muchas veces se hace con pechuga. No hay que cocinarla además porque si no se seca mucho, pero las pata muslo deshuesadas realmente son muy muy sabrosas. Siempre recomiendo utilizar más bien este tipo de carne y no tanto la pechuga, excepto que sea necesario. En una olla de barro agregamos una cucharada de manteca clarificada. Vamos a calentar bien la olla hasta que hasta que la manteca se derrita. Esta olla está puesta sobre un difusor de temperatura para evitar que rompa o que se raje. Agregamos el ajo sobre la manteca. Lo vamos a rehogar un poquito. Dejamos que desprenda bien el aroma y el sabor del ajo e incorporamos la cebolla picada, la cebollita de verdeo también, una cucharada de sal. Mezclamos un poco y vamos a rehogar hasta que blanquee un poco. No tiene que dorarse, simplemente blanquearse la cebolla. Una vez blanqueada la cebolla, aquí agregamos el jengibre rallado. Es un plato muy fácil, muy rápido y realmente les va a gustar. Es muy delicioso. Agregamos el curry. Unas dos cucharadas bien generosas de curry. No le tengan miedo al condimento. Mezclamos bien. Y vamos a sofreír más o menos por un minuto, un minuto y medio. No más tiempo que eso. Para evitar que se nos queme el condimento. Pasado este tiempo, vamos a agregar el pollo cortado en cubos regulares y lo vamos a mezclar con la cebolla y el curry. Para que vaya tomando el sabor del curry. Ahora vamos a agregarle primero la crema de coco. Utilizamos la leche de coco, pero yo la utilicé completa. Podemos separar la crema o podemos utilizar la crema junto con la leche de coco. Y agregamos la leche de coco, hasta cubrir toda la preparación. Mezclamos un poco. Vamos a llevarlo a un fuego un poquito más fuerte, hasta que rompa el hervor. Cuando rompe el hervor, bajamos el fuego al mínimo y vamos a dejar cocinando por una hora y media aproximadamente a fuego muy, muy bajo. Lo que va a pasar es que se tiene que ir evaporando el líquido y una vez que el líquido se evapora casi, casi por completo, nos va a quedar la salsa de curry hecha. Simple, nada complicado. Lo tapamos, dejamos cocinar y como ven, pasado el tiempo que les dije, ya se nos hizo prácticamente la salsa con este maravilloso pollo al curry. Lo servimos acompañado con un timbal de arroz, puede ser arroz basmati o simplemente un arroz blanco.